que hemos tenido otros años. Más adelante estaremos ampliando la información departamental de lo que sucede en Quiché y unos foros a los alcaldes de esa cabecera departamental que se están llevando a cabo. Más adelante, vean la mía. Sigue la información y nos vamos a las calles nuevamente. Ya está Bayron Morales en un punto importante, dándonos la situación de las calles. Adelante. Gracias compañeros, es un gusto compartir con ustedes información importante de qué es lo que sucede en las calles, cómo amanece también la actividad vehicular en nuestra ciudad y hoy estamos ubicados en la calzada San Juan y 30 avenida de la zona 7, donde ya estamos nosotros pues compartiendo toda esta información para todas las personas que ya están a pocos minutos de pues estar movilizándose por este sector, todas las personas que viven cerca de la San Juan o que van a estar utilizando la San Juan para llegar a su lugar de destino. Muchos a trabajar, muchos a realizar el respectivo mandadito de esta jornada de viernes, inicio del fin de semana, donde tenemos que compartir con ustedes esta información. Ambos carriles de la calzada San Juan, como usted está observando en su pantalla, con bastante movimiento de vehículos máximo, el carril de ingreso a la ciudad, todas las personas que vienen del sector del Milagro, todas las personas que vienen de la Florida, de la Primero de Julio y todo este punto de la ciudad y todas esas personas que a lo largo de la calzada San Juan ya están pues movilizándose hacia el sector del Trébol. Muchas personas también utilizan ese carril para ingresar a la Rúdbel, también al periférico de esa cuenta, y va a llegar a diferentes lugares también gracias a este tramo que es bastante utilizado, como le digo, desde temprano por miles y miles de guatemaltecos. Ese es el panorama de lo que se está viviendo en cuanto a la actividad vehicular en esta mañana ya de viernes, donde también el sol ya nos dijo buenos días y el clima va cambiando, ya se va sintiendo un poco más fresca esta mañana, así que por favor a disfrutar al máximo esta jornada de viernes, donde ya estamos compartiendo con todos ustedes toda esta información. Así que por favor esté pendiente, porque más adelante nos volvemos a enlazar para ver qué ha pasado en cuanto al tránsito, la actividad vehicular se va a estar más complicada, aunque recuerde que ya el viernes de por sí es el día donde más tránsito podemos encontrar en toda la ciudad y con el pasar de los minutos este va incrementando. Así que compañeros, regreso con ustedes al set principal nuevamente para todos. Muy buenos días. Gracias, muy amable Bayron, desde las calles, así está el viernes y nos vamos realmente con las noticias del mundo. Lo que está sucediendo en estos momentos a través de algunos diarios digitales. Nos vamos a conocer lo que ocurre en Grecia con el siguiente diario. Sí, después de un rescate polémico y tardado, ahora hay más noticias y esto es parte de lo que nos dice el país. Cipras logra aprobar el rescate, pero su gobierno queda muy debilitado, dicen las consecuencias de esta crisis económica que atraviesa la isla. El gobierno griego se someterá previsiblemente a un voto de confianza en el Parlamento tras el paro infligido por sus propias filas en la votación, así es, del tercer rescate. El ejecutivo que preside Alexis Cipras perdió definitivamente su mayoría absoluta parlamentaria al encajar 43 votos en contra o abstenciones de Siriza. Si bien el acuerdo con los socios salió adelante gracias al apoyo de los tres partidos de la oposición proeuropea, pero esto obviamente también está generando el conflicto. Hubo ayer acaloradas sesiones y bueno, ahora se sabe que la confianza al gobierno se va a someter también a un voto y a una encuesta. Sí, se logra aprobar el rescate, pero el gobierno de Cipras queda demasiado debilitado y veremos cómo esto podría afectar entonces la gobernabilidad en ese país. Vamos a seguir nosotros conociendo qué más ocurre en el mundo. Pasamos con Alejandra. Gracias María René, iniciamos con las noticias internacionales y para hoy se espera la histórica llegada y visita del secretario de Estado estadounidense John Kerry, quien se convertirá en el primer secretario en visitar La Habana en Cuba en 70 años, esto como parte del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Kerry presidirá el deslizado de la bandera de su país, que marcará la reapertura oficial de la embajada estadounidense en la isla. Un evento que sigue a la reapertura de la embajada cubana en Washington en julio, cuando ambos países reconocieron que todavía quedaba mucho trabajo por delante. No se equivoquen. El proceso de plena normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba seguirá adelante. Será largo y complejo. Por el camino estamos seguros de que encontraremos dificultades e incluso momentos de frustración. Hará falta paciencia. La cuestión de los derechos humanos en la isla está sobre el tapete. Durante su visita Kerry se reunirá con disidentes, un tema sensible para el único gobierno comunista de América. El pasado domingo, 90 manifestantes fueron detenidos en una protesta. Los disidentes llevaban máscaras que representaban al presidente Barack Obama, alegando que las nuevas relaciones han fomentado la represión contra los críticos. Mientras, Cuba se impacienta en que el Congreso estadounidense ponga fin al embargo que ha mermado su economía. Hemos insistido en que el levantamiento total del bloqueo es esencial para avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales, así como la devolución del territorio ocupado ilegalmente en Guantánamo. Pero a pesar de los retos que quedan por delante, ha habido una reacción positiva al acercamiento de los dos países. Tanto cubanos como estadounidenses se han mostrado a favor de enterrar el hacha de guerra después de 50 años de rencillas. Siempre en Cuba, 89 años, arribó el máximo representante de la isla, el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Está de cumpleaños y recibió la visita y el apoyo de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y el boliviano Evo Morales. El líder de la revolución cubana está de cumpleaños. El presidente de Bolivia, Evo Morales y el de Venezuela, Nicolás Maduro, asistieron a la isla exclusivamente para celebrar los 89 años de Fidel Castro. Con diversas actividades culturales y políticas, Cuba celebra el cumpleaños del hombre que dirigió los destinos de la isla durante 47 años. Fidel Castro sugirió que Washington debe pagar cuanticiosos millones de dólares por los daños causados por el embargo a la isla. En Irak, el Estado Islámico reivindicó uno de los atentados con bomba más mortíferos de los últimos días. Al menos 54 fallecieron y una centena resultó herida cuando todo voló por los aires en un barrio de Bagdad. Más de 50 muertos y un centenar de heridos después de que este camión bomba explotara en un barrio chiita del norte de Bagdad. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el ataque, uno de los más violentos de los últimos meses. El escenario fue un mercado en la hora en la que estaba más concurrido. La explosión también mató a caballos que se utilizan para trasladar frutas y verduras. El grupo extremista sunita considera herejes a los miembros de la mayoría chiita de Irak. El atentado avivó el temor de un aumento de las tensiones entre las distintas comunidades y de una pérdida de confianza en el gobierno. En las últimas semanas las fuerzas gubernamentales han reconquistado parte del territorio perdido con el apoyo de Irán y de la coalición liderada por Estados Unidos, aunque gran parte del oeste del país sigue en manos del grupo yihadista. Gracias del mundo en breve, seguimos con más. Momento a hablar también de la actividad deportiva, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Se lo comentamos a través de la voz de Cristina. Gracias compañeros, ya estamos listos para compartir entonces la información deportiva de hoy y de esta mañana y vamos a destacar precisamente también la portada de Prensa Libre para que usted conozca este titular importante. Sub-23 decepciona. Guatemala ahora está obligada a vencer a Belice. Allí vemos entonces el dardo en el alma nacional, la fotografía de Joshua Nieto y también que el desconsuelo se hizo presente en los jugadores de la selección Sub-23. Si quiere conocer más información allí la puede encontrar. Ahora pasamos al bloque del fútbol nacional. Tenemos que destacar la previa de la cuarta fecha del torneo de apertura, la que se viene el fin de semana. El partido de la jornada será el protagonizador, el líder antigua y también frente a comunicaciones. Estos dos campeones que bueno van a tratar de obtener el liderato. Además, Cobán Imperial, Xelajú, expondrán sus respectivos lideratos también. También el fin de semana está lleno de actividad deportiva del fútbol nacional. Aquí los detalles. Este fin de semana se realizará la cuarta jornada del torneo apertura y el juego más atractivo se realizará entre líder e invicto antigua ante el último lugar del torneo comunicaciones. El único juego sabatino será el más atractivo de la jornada. A las tres y media de la tarde, antigua frente a comunicaciones, los coloniales son los únicos líderes, además marchan invictos. En contraste, comunicaciones no ha ganado un punto y son los últimos de la tabla. El domingo, tres juegos desde las 11 de la mañana. Deportivo Mictlán busca volver a la racha de la victoria. Printa al sublíder Cobán Imperial, que también sigue invicto. Municipal frente a Universidad de San Carlos se enfrentarán en el trébol. Municipal cayó en su visita a Cobán, mientras la U, hasta el momento, no ha podido sumar un solo punto. Mientras, el sorpresivo Xuchitepeques buscará una nueva victoria. Ahora de local, printa Malacateco. A la una de la tarde, Marquense recibe a otro invicto, Xelajúmero Caposeco. A las dos y media de la tarde, Guastatoya buscará reivindicarse de dos derrotas consecutivas. Ahora enfrentando a Petapa, que va a sacar un valioso empate en su visita a Malacatán. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis Tópez. Más deporte nacional lo compartimos en nuestro segundo bloque en Viva la Mañana. Muchas gracias y hacemos historia, por supuesto, como todos los días. Veamos entonces lo que sucedía un día, como hoy. Hechos importantes que sucedieron un 14 de agosto. Nos trasladamos rápidamente a 1556 en China, cerca de Cantón. Los portugueses se establecen y fundan la famosa ciudad de Macao, que es una de las más importantes a nivel internacional, económicamente hablando. En 1966 es la fecha cuando nace Haley Berry, actriz estadounidense. Y también en 1983, un 14 de agosto, nace Mila Kunis, esta hermosa actriz estadounidense. Hechos importantes que sucedieron un día como hoy, aquí en las efemérides. 6.39 minutos, continuamos con más. ¿Y cuáles son los precios para esta mañana? Lo repasamos, incluso si necesita echar gasolina a su vehículo, aquí le damos los promedios. Combustible, gasolina superior, 24 quetzales con 57 centavos. Gasolina regular, 23 quetzales con 8 centavos. Diesel, 17 quetzales con 57 centavos en autoservicios. Productos de consumo diario, precios en supermercado. Frijol negro, 4 quetzales con 50 centavos la libra. Bistec económico, 21 quetzales con 50 centavos la libra. Chorizo colorado, 15 quetzales con 90 centavos la libra. 6 de la mañana con 40 minutos y vamos a ver qué está ocurriendo con el clima. Alejandro nos lo comenta, el pronóstico para hoy. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presenta. Hay información extra que quiero compartirle a esta hora, aparte de lo que siempre le decimos en Viva la Mañana y BLM Revista. El sistema de baja presión que se monitoreaba en las costas entre Guatemala y El Salvador continúa avanzando hacia las costas de México, localizándose actualmente al sur de Acapulco, en el estado de Guerrero, según la información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Para Guatemala no representa un peligro directo. La información de este Centro Nacional de Huracanes indica que las condiciones ambientales en el Pacífico de México son favorables para que el sistema de baja presión pueda convertirse en depresión tropical durante el fin de semana o a inicios de la semana próxima. De acuerdo con el ente internacional, la baja presión avanzará en dirección oeste, noroeste, y por el momento la probabilidad de que se convierta en depresión tropical es del 50%, o sea, mediana probabilidad. A pesar de que no representa un peligro directo para Guatemala, la Secretaría de la CONRED, la SECONRED, y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, mantienen el monitoreo de la evolución de este sistema de baja presión. Se recomienda a la población estar evitando rumores y estar atenta a la información de las autoridades y reportar cualquier incidente al número telefónico 1567 de la CONRED habilitado 24 horas. Ahora sí, hablamos de lo que pasa en Ciudad de Guatemala hoy con el clima y lo que puede llegar a pasar. La temperatura sigue siendo 17 grados centígrados, sensación térmica de 15. La máxima que podemos llegar a percibir hoy, hacia el mediodía especialmente, es de 27 grados centígrados, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde pueden ser los momentos más cálidos de esta jornada de viernes 14 de agosto. ¿Qué pasa con el clima para el fin de semana? Sobre todo la gente aquí en Ciudad de Guatemala que quiere ir a la feria de Jocotenango, allá en la zona 2, y quiere saber si va a llover. Es muy probable que llueva, sobre todo en horas de la tarde, noche y madrugada. 24 la máxima, 17 la mínima en condiciones que pueden llegar a prevalecer. Domingo una máxima de 27 y mínima de 17. Volvemos a percibir menos calor el lunes con una máxima de 24 y mínima de 17. Y martes 28 la máxima y 17 la mínima. 6.42. Continuamos compañeros. Vuelta a la página por supuesto y hay más noticias también esta mañana. Las curiosidades del mundo con Crista. Iniciamos entonces con la primera noticia que tiene que ver con la ciencia y el espacio. Esta pues Rosetta, esta cometa que revela los secretos del universo, es un reportaje interesante y curioso que tiene que ver con pues que el jueves estuvo en su punto más cercano al Sol, frente al cometa 67P. Si quiere conocer los detalles y todas las curiosidades que se revelan, pues en este reportaje tenemos los detalles. Nunca antes una nave espacial había logrado tal hazaña. La zona europea Rosetta...